¡Oh, María, Madre mía, el consuelo del morcal! Amparadme y guiadme por el propio celestial. Amparadme y guiadme por el propio celestial. Novena a Nuestra Señora de Fátima. Cuarto día. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente, yo os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los ternáculos del mundo, en reparación por sus ultrajes con que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Oración Preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro Amantísimo Corazón, venimos a pedir a vuestras plantas para rendiros el tributo de vuestra veneración y amor. Concedernos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas, así sea. Salve, Madre, misericordiae, Madre, bella, Madre, veniae, Madre, 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 gratiae, Madre, plena, santa deliciae, Oh María. Meditación del cuarto día En enero de 1944, Lucía tuvo una visión sorprendente mientras estaba de rodillas rezando en la capilla. Durante una visita al Santísimo Sacramento, transcribimos aquí sus propias palabras extraídas de sus anotaciones privadas. Allí me arrodillé en el medio, junto al escalón del comulgatorio, y pedí a Jesús que me hiciese conocer cuál era su voluntad. Habituada, como estaba, a creer que las órdenes de los superiores son la expresión cierta de la voluntad de Dios, no podía imaginar que ésta no lo fuese. Y, perpleja, medio absorta, bajo el peso de una nube oscura que parecía pesar sobre mí, con el rostro entre las manos, esperaba, sin saber cómo, una respuesta. Sentí, entonces, que una mano amiga, cariñosa y maternal, me toca en el hombro. Levanto la mirada y veo a mi querida Madre del Cielo. No temas, quiso Dios probar tu obediencia, fe y humildad. Estate en paz y escribe lo que te mandan, pero no lo que te he dado a entender de su significado. Después de escrito, mételo en un sobre, ciérralo y séllalo, y escribe por fuera que sólo podrá ser abierto en 1960 por el señor cardenal patriarca de Lisboa, o por el señor obispo de Leiría. Y sentí el espíritu inundado por un misterio de luz, que es Dios, y en él vi y oí la punta de la lanza como llama que se desprende, toca eje de la tierra. Ella tiembla, montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son sepultados. El mar, los ríos y las nubes se salen de sus límites. Se desbordan, inundan y arrastran consigo, en un remolino, viviendas y gente en número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el que se sumerge. El odio, la ambición provocan la guerra destructora. Después sentí, en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu, el eco de una suave voz que decía, En el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, santa, católica, apostólica, en la eternidad, el cielo. Esta palabra, cielo, llenaba mi alma de paz y felicidad, de tal forma que, casi sin darme cuenta, quedé repitiendo por mucho tiempo, ¡Oh cielo! ¡Oh cielo! Apenas pasó la mayor fuerza de lo sobrenatural, fui a escribir y lo hice sin dificultad, en el día 3 de enero de 1944, de rodillas, apoyadas sobre la cama que me sirvió de mesa. Oración Oh santísima Virgen María, reina de la iglesia, que exhortaste a los pastorcitos de Fátima a rogar por el Papa, e infundiste en sus almas sencillas una gran veneración y amor hacia él, como vicario de vuestro hijo y representante en la tierra. Infúndenos también a nosotros el espíritu de veneración y docilidad hacia la autoridad del romano pontífice, de adhesión inquebrantable a sus enseñanzas, y en él y con él un gran amor y respeto a todos los ministros de la santa iglesia, por medio de los cuales participamos de la vida de la gracia en los sacramentos. Oración final Oh Dios, cuyo unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, Oh suplicamos, nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan, y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde toda la eternidad, Teregrida sois de Dios, Virgen Santa, Madre de Dios, Os cantamos con fervor. Ave, 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 María. Ave, 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 María.